Nena, todo ya, y cada luna llena es ideal para alcanzar. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves. Piense a lucir, el pantalón se ajusta, se va a romper si te mueves.